Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo en Equilibrio, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la Borum, nuestro propiciador, para hacer que este programa pueda estar al aire. Buenos días a nuestros panelistas, María Angélica, muchas gracias. Buenos días, Sergio, mucho ánimo hoy día, un agrado estar aquí, así que hay que compartir muchos temas importantes en esta mañana de domingo. Así es, muchísimas gracias. Y Javier, ¿cómo estás, amigo? Encantado de conversar de organizaciones virtuosas como vamos a conocer ejemplos directos hoy día. Exactamente, así es. Hoy día tenemos un invitado internacional, vamos a conversar con, ya se los voy a mostrar, pero quiero decirle nada más que es un gerente de recursos humanos de clase mundial. Y cuando digo eso, me refiero a que ha trabajado en los cinco continentes. Ha trabajado en más de 50 ciudades de los cinco continentes del mundo, desarrollando personas en las empresas. Me refiero a don Horace Porras. Buenos días, Horace. Buenos días. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Horace es actualmente el vicepresidente de recursos humanos para Latinoamérica de American Towers Corporation. Es estadounidense, nacido en New Jersey, hijo de madre argentina, algo de acento por el lado materno le viene. Es un gran gestor de recursos humanos de personas, como decía, de clase mundial. Ha trabajado en empresas como McDonald's, la petrolera Schoenberger, la pronuncia mucho mejor que yo, en Cargill, en Mastercard y en muchas otras. Horace, y como decía actualmente el vicepresidente de recursos humanos de American Towers. Yo conocí a American Towers, y ahora voy a contar un poco lo que es Horace, pero es una compañía de origen estadounidense que tiene 20 años, 5 en Chile, tiene operaciones en 13 países, también en los cinco continentes. Conocí a Horace en Estados Unidos, en una reunión de negocios, donde yo le fui a presentar una empresa en Estados Unidos, y Horace empezó a contarnos con muchísima amabilidad todas las cosas que hacen en American Towers, y yo me impacté, y le dije, Horace, hasta aquí llega la parte de lo que yo te vengo a vender a ti, y lo que te quiero hacer es que cuando vayas a Chile, como vicepresidente para Latinoamérica, seguramente visitas las operaciones locales, avísame porque te quiero invitar a un programa de televisión para que nos cuentes de esto que observé y que se vive en American Towers. Y me impresionaron, Horace, casos como el que la persona de verdad está en el centro, el que dentro de los principios que ustedes tienen de los pilares de la misión está el have fun, ser felices. Cuéntanos un poco de tu experiencia ya hace dos años. Ah, y una cosa me dijiste que me llamó la atención. Horace me dijo, llevo dos años en esta compañía. Ya tengo 25 en el rubro, he pasado por muchas, y siento que es la horma de mis zapatos o algo por el estilo. O sea, aquí siento de verdad que mi pasión por las personas la puedo... O sea, incluso la empresa casi me sorprende. Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso, Tessa, de tu experiencia en American Towers, lo que has visto, lo que haces, por qué está esta edición, los resultados también de una empresa que le va muy bien. Sí, sí, sí. No, por suerte la empresa, digamos, que tiene buen producto, tiene buenos servicios, buenas soluciones, buena atención al cliente. Pero detrás de todo eso, o sea, toda esa infraestructura, toda la parte de tecnología, por sí sola no hace nada. ¿No es cierto? O sea, tiene seres humanos detrás, ¿no es cierto?, que son los que generan, los que marcan la diferencia. Porque convengamos que tener torres, ¿no es cierto?, para colocar antenas de diferentes tipos. Puede haber muchísimas, ¿no es cierto?, pero lo que marca realmente la diferencia allí es la gente. Y la empresa tiene ya como principios, ¿no es cierto?, lo que vos mencionabas, ¿no? Uno de los principios que están en nuestro portal corporativo es have fun, ¿no es cierto?, diviértanse. Y pasamos mucho tiempo en la oficina trabajando, ¿no es cierto?, negociando, hablando con diferentes gobiernos por temas regulatorios. Entonces la idea es pasarlo bien, ¿no es cierto?, es pasarlo bien y pasarlo bien es no solo la parte de compensación y beneficios, es la parte de entorno laboral, es la parte de lugar de trabajo, es la parte de capacitación, de coaching, de comprender a la persona, de lo que se llama wellness, el bienestar. Entonces, es la idea de dar todo eso, y no solamente un salario y bono y lo que demás se habitúa a dar, sino que sea también todo el entorno lo que ayuda al empleado, ¿no es cierto?, a sentirse bien, motivado, ¿no es cierto?, para hacer su trabajo. Y eso, déjame hacerte una pregunta, porque hemos conversado mucho en este programa sobre estos temas, y las empresas que realmente lo están haciendo bien es porque no solo lo tienen escrito, sino que al management, no solo en tu cargo, obviamente como Vicepresidente de Recursos Humanos para América Latina, este es una métrica que a ti te tienen que estar midiendo, pero al CEO, al directorio, al resto, la gerencia, el clima, ¿lo miden y es parte de su objetivo? Sí, y de hecho es interesante, ¿no? O sea, voy a responder de dos formas. Una es que, en realidad, nosotros, todo lo que hablé, de lo que se refiere al ser humano, no es solamente de recursos humanos. Es una cuestión de que cada gerente entiende que es su responsabilidad, ¿no es cierto? Es como que, en cierta forma, todos somos gerentes de recursos humanos. Es la única forma que funciona. Exacto. Y lo otro, sí tenemos procesos formales de encuestas de opinión, ¿no es cierto?, encuestas de compromiso, que hacemos cada dos años. Y lo interesante, el approach que nosotros tenemos para, cuando obtenemos estos resultados, es, obviamente, primero tomar acción. O sea, interiorizarse de los resultados y tomar acción. Muchas empresas reciben la encuesta, la observan, ¿no es cierto?, y sí, se archiva, ¿no es cierto? O, si no, tienen la gerencia que mira los resultados y decide qué hacer y qué implementar, y interpreta esos resultados para hacer cosas. Nosotros tenemos un enfoque diferente. Lo que dijimos es, ok, acá están los resultados, veamos cuáles son las áreas que requieren mayor atención. Áreas de oportunidad. De oportunidad, exactamente. Y, como le decía Sergio, ¿no?, interesante que es un doble desafío, porque el 86% de las personas responde, o la última vez respondió a estas encuestas, y el nivel de satisfacción está cerca del 90%, en los indicadores más claves, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hacemos es, con esos resultados, si los presentamos a todos nuestros empleados, bien transparente, esto es lo que hacemos bien, que ustedes nos han dicho, esto es lo que tenemos que mejorar. Pero hagamos una cosa, sean ustedes los que nos propongan cómo mejorar esto. Entonces, creamos los focus groups, tenemos directamente la cantidad de gente que quiere, ¿no es cierto?, se reúne para trabajar en cada uno de esos tres tópicos. Se hacen responsables y se hacen parte de la solución. Ahora les participan, se sienten valorados, se sienten incorporados en la solución. Exactamente. Oye, ¿cómo has visto tú la realidad? Porque estás mirando la realidad de América Latina en tu cargo actual. ¿Cómo ves a Chile en la madurez de este nuevo recurso humano orientado a los negocios? Porque tiene que estar muy alineado con el negocio hoy día, la persona que lidera recursos humanos en una organización. ¿Cómo estás viendo la madurez en las empresas en Chile? ¿Qué te ha tocado ver comparado, obviamente, con otras operaciones a nivel latinoamericano? Sí, lo veo bien, lo veo bien. Y digamos que nosotros cuando hacemos contratación de personal realmente no tenemos dificultades, ¿no es cierto?, o sea, encontramos buen talento aquí en Chile. Lo que pasa es que eso también es parte clave, ¿no es cierto?, de American Tower, que es ese proceso, ¿no es cierto?, de selección. Porque nosotros cuando entrevistamos, ¿no es cierto?, a las personas y evaluamos un poco su perfil profesional, su experiencia, no solo miramos la parte académica, los números, los resultados, sino que tratamos de ver, ¿no es cierto?, ¿dónde está la parte humana? ¿Cómo va a interactuar esta persona con colegas? ¿Cómo va a aportar en aspectos más allá de lo numérico, más allá de lo profesional? Entonces, American Tower también hace un trabajo muy fuerte donde participan varios entrevistadores con un objetivo, con dos objetivos. Uno es darle más información al candidato desde diferentes puntos de vista y al mismo tiempo que las personas de la compañía puedan ver a la persona con otros ojos. Por lo tanto, no solo son las competencias técnicas, sino que los valores, la cultura, y cómo esa persona se va a poder integrar y aportar a esos valores y cultura de la compañía. Exacto, porque justamente volvemos a los valores, ¿no es cierto?, de Have Fun y el otro de ellos que es Play to Win. Entonces, tiene que haber una química muy importante dentro de esta contratación donde el empleado tiene que sentirse bien, tiene que sentirse cómodo con ese ambiente y la empresa también. Es un acuerdo de dos partes, no sirve si funciona solo para uno. Tú me contabas que una de las cosas que me llamó mucho la atención en la conversación que tuve contigo en Estados Unidos fue en el caso de un proceso de selección. Tú me decías que a veces hasta los headhunters te decían pero ¿cómo si te mando unas estrellas, unos candidatos? Y me lo rechazas porque justamente no se producía este calce cultural que se llama, el tema de que ellos vean al ser humano también como algo muy importante. Y hay una anécdota casi de una persona que tenía muchas, ¿cómo se llama?, competencias técnicas, pero en una pregunta que tenía que ver cómo reaccionaría ante un planteamiento de un colaborador que les pareció que era muy poco afortunado y profundizaron un poco en eso, dieron cuenta que el tipo tenía actitud un poco, tal vez muy arrogante o dictatorial, no sé cuál sería, pero que lo que no calzaba simplemente no siguió nomás. Y eso es fundamental, nosotros sabemos. La pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué se instaura eso en América Latina? Esto de seleccionemos gente que se preocupa por las personas, hagámoslas participar en los procesos de solución de problemas de clima y lo que sea, y muchas otras cosas que ustedes hacen. Es muy importante, ¿cuál es la fuente? ¿A dónde nace? Afortunadamente en el CEO corporativo, por cierto, que está en Boston. Él es el primero que lo vive, lo cree y aparte lo predica. Entonces, él da el ejemplo. Y seguramente viene el directorio que lo acompaña y que lo soporta en ese estilo. Exactamente. Los fundadores seguramente... Sí, 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 exacto. Él, digamos que incluso todo su equipo, uno encuentra ese punto en común, ¿cierto? Donde hay un alto profesionalismo, una ética alta, ¿no es cierto?, una dedicación al trabajo muy importante. Pero el factor humano, ¿no es cierto?, el factor humano es fundamental. Y todo es el punto en común que tienen. Mira, todo lo que ustedes plantean, y quiero que sigamos conversando sobre eso, podría a muchos parecerle muy romántico. Sin embargo, los resultados, entiendo que ustedes han venido los últimos 10 años creciendo a tasas de crecimiento de dos dígitos. Correcto. Los últimos 10 años, pero en forma persistente. Sí. Y que están vendiendo hoy día, facturando, tú me contabas la otra vez, anualmente... En Latinoamérica, cerca de un billón de dólares. Mil millones de dólares. O sea, no es un negocio menor. Me parece ir a hacer entonces que esto de preocupar a las personas no afecta el negocio. Sí, exactamente. O por el contrario. Vamos a profundizar sobre esto a la vuelta de una breve pausa. Estamos de vuelta en Equilibrio. Nuevas ofertas laborales te esperan todos los días. Miles de empresas están buscando tu talento. Laborum.com, el sitio número uno de trabajo en el país. Seguimos conversando con Don Horas Porras. Horas, en el blog anterior veíamos que hay muchas prácticas que ustedes tienen que tener que ver con el convencimiento de que las personas son importantísimas. Y tú me decías que esto viene del CEO corporativo en Boston. Sí. Me contaban la otra vez, y sería bueno que lo contaran a nuestros televidentes, una experiencia que habéis tenido una vez que hubo que hacer una disminución de personas en alguna área por alguna razón. Y le llevaron a ustedes el business case donde estaban los números, por qué había que hacerlo, toda la justificación. Cuéntanos ese caso, por favor, porque encuentro que es notable, porque ahora son señales concretas de cómo las personas importan. Sí. Bueno, si tuvimos que hacer una reorganización debido un poco al crecimiento de la empresa, donde había ciertas posiciones que pasaban a un centro de servicios ubicado en un país, en México. Por lo tanto, al tener un centro de servicios para la región, había algunas posiciones que lamentablemente había que eliminar. Entonces, nosotros presentamos para aprobación nuestro business case, con todos los números, con todas las razones, donde se mostraba una mayor productividad. Todo, digamos, que algo que era muy positivo para la empresa y para el negocio en sí. Y, obviamente, para nuestros clientes. Entonces, hicimos toda la presentación a el que es el jefe de mi jefe, que es el CEO de la región. Entonces, hablamos con el vicepresidente Senior Internacional, que está en Boston. Le presentamos el caso y, después de que terminó todo, lo miró y dijo, me parece perfecto, realmente hace sentido, es el camino que tenemos que hacer. Solamente una pregunta. Quiero entender primero qué es lo que se va a comunicar y cómo se va a comunicar a las personas que se van y a las personas que se quedan. ¿Qué vamos a hacer por ellos, tanto para los que se van como para los que se quedan? ¿No? Entonces, la parte numérica estaba todo bien, pero a él lo que le preocupaba era la parte humana otra vez. Y él era responsable del negocio. Absoluto. Claro, porque normalmente son los responsables del área de personas los que andan como preocupados de eso. Y el otro, como que se invirtió un poco, tú me contaste que te ves casi como sorprendido, digamos, porque... Sí, claro. Sorprendido y motivado. Por tu background y ser tú el que vive en ese mundo, que el CEO, encima de todo, de lo único que se preocupó, después de decir, business-wise, esto está muy bien hecho. Claro. Cuéntame a la gente, ¿qué vamos a hacer por y para los que se quedan y los que se van para disminuir la aflicción, el impacto que generan estas reestructuraciones? Yo te voy a contar que en mi trayectoria ejecutiva me ha tocado participar, lamentablemente, nosotros en procesos de disminución de gente, en donde circulaban las listas negras de los días viernes. Y se publicaban, la gente se enteraba por eso, y no había ninguna comunicación, y eso genera un dolor, un desconcierto. O sea, es el antónimo a lo que ustedes están planteando. Yo dije, ¿cómo no comunicar? ¿Cómo no sentarte con la persona? Si las dificultaciones son muy complicadas. Cuando me contaste eso, dije, esa es la empresa, güey. Esa es la empresa, porque de verdad. O sea, el CEO preocupado de, o un cargo altísimo de negocio, decía, ya, me parecen perfectos los números. Pero probablemente, si miramos lo que pasó en American Towers, y donde está creciendo a tasas de doble dígito en la región, con clientes satisfechos, con empleados, y súper satisfechos, donde la te pasa arriba del 90% de satisfacción, y por tanto, compromiso, productividad para la compañía, y hablamos de esa otra empresa, sin dar nombre, que estaba haciendo la cosa absolutamente de forma equivocada, despreciando el recurso más valioso que tiene que la gente. ¿Dónde están? Si es que están, probablemente ya no existe esa compañía. Oye, Jorge, dentro de esa línea que estaba hablando Sergio recién, tú tienes, hay una declaración en American Towers que es el tema de la diversidad. Sí. Eso te lleva a ese tema, porque hoy día nosotros estamos como en pañales en Chile, partiendo con una serie de proyectos de ley, partiendo un poco, interiorizando a las empresas de lo que es la diversidad, porque muchas veces diversidad se entendía con que tú a lo mejor incorporabas a alguien con una inclusividad, una discapacidad. Hoy día la diversidad es muy amplia, es decir, en términos de diversidad sexual, en términos de diversidad de género, que son distintos nombres. Discapacidades diferentes, sí, sí. ¿Cómo has visto tú esa realidad en esta experiencia que no estás contando, tan enriquecedora, con respecto a la diversidad también? ¿Cómo es la inclusión? ¿Cómo es la participación para esos resultados? Y también desde las propias personas, ¿cómo evalúan cuando ven a sus compañeros de trabajo donde hay una inclusión, donde son felices, de have fun, ¿cierto? ¿Cómo se está viendo y viene esa realidad que tú vives con American Towers? Sí, es que lo interesante es que afortunadamente, yo mencionaba, ¿no es cierto?, que trabajé prácticamente la mitad de mi vida en una empresa de servicios petroleros llamada Schoenberg, donde era muy fuerte también en la parte de diversidad. Y American Towers también lo es, ¿no es cierto?, ese es otro punto en común que encontré muy positivo, por el cual me siento bien. Y lo que pasa es que la empresa, no solo yo, pero la empresa lo ve como una ventaja en realidad, porque con la diversidad vienen diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, diferentes ópticas en general de muchísimas cosas. Entonces, en realidad, lo que se hace es, quizás se quiebra algo que es homogéneo, ¿cierto?, para traer diferentes puntos de vista y diferentes ángulos que traen mayor riqueza y mayor valor. Y por eso mismo es que nosotros, por ejemplo, en American Towers, y lo he hecho también en otras empresas, hace muchos años yo vengo trabajando con una organización internacional llamada Best Buddies, que fue fundada hace 25 años por Anthony Kennedy Schreiber. y tiene varios programas, uno de ellos es de inclusión laboral, y hace años yo vengo trabajando con ellos, incorporando personas con diferentes tipos de incapacidad intelectual, yo prefiero llamar diferentes, como se llama, capacidades diferentes, y los hemos incorporado. Aquí en American Towers tenemos ya una persona trabajando en México, otra en Colombia, otra en Brasil. Es decir, ayudamos a Best Buddies a iniciar sus operaciones en Brasil, y la reacción de la gente ha sido extremadamente positiva. Se sienten más comprometidos todavía con la compañía porque ven estas oportunidades que estamos dando a otras personas, que lamentablemente muchas veces no tienen cabida en las empresas o dentro de los planes de las empresas. Y eso te lleva, porque una cosa es que baje desde los CEOs, desde el directorio esta necesidad, pero también que pasa en el entorno de las personas, mejora productividad, mejora la motivación, porque hay absolutamente estudios comprobados que la motivación de las personas también aumenta. Entonces, ese es el escenario que es virtuoso de todas las perspectivas. Sí, 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 realmente es. Y le contaba a Sergio también una historia bastante graciosa, que voy a Brasil y pregunto cómo estaba una de estas personas de Best Buddies. Y le digo, ¿cómo está Danilo? Y me dice, bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo, no, no, pasa nada, estoy preguntando cómo está. Y me dice, sí, pero alguien te dijo algo. Y le digo, no, no, nadie me dijo nada, pero pregunto cómo está, ¿no es cierto? Simplemente, ah, no, está fantástico. Lo que pasa es que está tan incorporado, integrado dentro de nuestro grupo, que es como que no pensamos que sea alguien diferente. Claro, porque preguntas por él y no por todos los demás. Claro, exactamente. Qué buena señal. Exactamente, eso fue muy bueno. Y después también mencionaba, la persona de Colombia, por ejemplo, organiza los partidos de fútbol, organiza los happy hours, ¿no es cierto? Entonces, realmente está la prueba de que es uno más, y todos nuestros empleados nuevamente lo valoran, ¿no? Ven la diversidad realmente en todo su espectro. Tal cual, eso es muy importante. Tú has trabajado en recursos humanos, desarrollo de personas en muchísimos países, y has visto buenas y malas relaciones, has visto buenos y malos climas. A tu juicio, y lo vamos a responder en el último bloque, luego una pausa. ¿Cuál es el común denominador que hay, que tiene que haber para construir una buena relación laboral? ¿Se entiende? A la vuelta de la pausa, conversamos de esto. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Don Jorge. Horas Porras, Vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica, de American Towers Corporation. Horas, decíamos al término del bloque anterior que, en tu larga experiencia como Vicepresidente de Recursos Humanos, has conocido muchos países, 50, creo que has estado haciendo esta vez, en los 5 continentes. Y has visto en esa gestión, buenas relaciones, malas relaciones, buenos climas, malos climas laborales, buenas culturas. ¿Qué hay de común denominador en una buena relación laboral, en un buen clima laboral? ¿Qué dirías tú si tuvieras que sacar así la... Independientemente de la cultura. Exactamente, independientemente de las culturas, de las nacionalidades, del tipo empresa. Yo diría que, puntos en común, el primero es el respeto. O sea, la gente valora muchísimo la parte de respeto, que va, no solamente hablar bien, tiene que ver con decir buen día, con decir gracias, con hacer un reconocimiento a la persona por el trabajo que hace. Si hay algo que no está bien, hablarlo a puertas adentro. Si hay algo que está muy bien... Hacerlo público. Hacerlo público, exponerlo, ¿no es cierto? Reconocimiento. Exactamente. No llevarse un crédito, ¿no es cierto?, por algo que otra persona ha hecho. Exactamente. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, conocer el nombre de la persona. Y esto me lleva al segundo punto, que es ser genuino, ¿no es cierto?, más allá de ser recursos humanos. Si uno está trabajando con otra persona, o en realidad está interactuando con otro ser humano, lo mejor es el tema de ser genuino y ser realmente interesado. Tener el contacto, ¿no es cierto?, visual, estar hablando directamente con la persona. Y cuando me siento a hablar con alguien, me siento a hablar con un colega, bueno, el celular lo apago, lo pongo en mute, dejo la laptop del lado y me dedico a la persona. Entonces, no importa de qué país la persona es, cuando uno tiene ese approach y esa actitud, se agradece. Se agradece exactamente y va a estar sumamente contento. Ahora, Geneso, ¿tú qué le aconsejarías, le tomé tus tips, te gané, Javier. ¿Qué le aconsejarías tú, por ejemplo, hoy día a un gerente de recursos humanos que nos está escuchando, que está en un proceso de transición en una empresa que está dando estos pasos? ¿Cuál es el primer paso a dar cuando todavía no está en la cultura arraigada una diversidad, no está en la cultura arraigada este tema del escuchar, del respeto, por dónde debiese partir? Recursos humanos, lo primero que tiene que hacer en realidad es conocer el negocio. O sea, es lo primero que hay que hacer. Yo una de las cosas que he hecho habitualmente en las diferentes empresas, lo primero que hago es o me iba a un pozo petrolero o me iba a un restaurante, llámese de McDonald's, yo voy donde se genera el negocio en sí, no en la oficina, no en el directorio, sino directamente donde se genera el negocio. Aprender el negocio, hablar con la gente y entender cuáles son sus desafíos, sus expectativas, y de ahí, ¿no es cierto?, a empezar. Como segundo punto, el tema de la diversidad se tiene que entender, ¿no es cierto?, no por lo que no se puede hacer, sino por todo lo que se puede hacer en términos de diversidad. Pero para eso, primero, hay que conocer el negocio para saber qué personas pueden hacer qué cosas. Entonces, está todo vinculado. Absolutamente, de acuerdo. Nos queda un minuto. Javier, comentario de estas prácticas, de esta visión que nos trae Horas. Me encanta escuchar sobre una empresa y sobre Horas que se le nota que está feliz haciendo lo que está haciendo porque la compañía lo deja hacer lo que cree y es centrado en las personas. Las compañías somos las personas que están ahí. Y por lo tanto, si tú te enfocas en esas personas, los resultados vienen solos. Y eso es lo que hace una buena compañía como American Towers. Tremendamente exitosa. Tremendamente exitosa. Enfoquémonos en la gente. Así es. María Angelica, 30 segundos. Y no confundir, cuando uno dice la persona de recursos humanos ya tiene que estar involucrada en el negocio, no significa entender el número. Significa estar en lo que decía recién Horas, que eso es que es bueno que lo trajo. Es estar en la dinámica, donde el negocio ocurre, donde están los proveedores, donde está ese ejecutivo de venta de la empresa trabajando, es estar ahí en esa dinámica para poder entender lo que esa persona necesita y por el cual también se le puede reconocer, para entender por dónde están los reconocimientos que uno también le puede entregar. Creo que con eso me quedo yo de lo que Horas dice y es fantástico. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo nos pilla, como siempre. Muchísimas gracias por traernos estas buenas prácticas, este buen enfoque, esta buena visión. Te vamos a hacer un regalito de nuestro oficiador Laboro, que te lo entrega a su propia gerenta general, su propio chico, imagínate. Muchísimas gracias. Eso, no va a ser nomás. Y ojalá que estas conversaciones vayan arraigando en la cultura chilena, en la cultura latinoamericana, que tanto necesitamos empezar a creer que las personas son el centro de verdad, a respetarlas, a cuidarlas, y ellas nos entregan muchísimo a cambio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados, y a ustedes en sus casas, y los dejo invitados para el próximo domingo a las diez y media de la mañana, en Equilibrio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.